La duquesa de Sussex no le ha acompañado a la grabación de esta velada pero se espera que participe por videollamada. Dos semanas después de regresar de Londres, donde se reencontró con la familia real británica durante el funeral del duque de Edimburgo, el príncipe Harry ha reaparecido en California. Lo ha hecho para apoyar el macroconcierto Vax Life, una cita cultural que se ha grabado este fin de semana para emitirse el 8 de mayo y a la que se han sumado artistas de la talla de Jennifer López o Selena Gómez. El objetivo de todos ellos es inspirar confianza en la vacunación y ayudar a que todos lleguen a ellas. Es precisamente este tema el que abordó el nieto de la reina de Inglaterra durante su participación como presidente de la campaña. En el escenario, en el que se proyectó su nombre en grande y donde fue recibido entrevítores y aplausos por el público como una auténtica estrella, tomó la palabra para recordar la importancia que tienen estas inyecciones para conseguir inmunidad. También agradeció su incansable labor a todos los sanitarios que están en primera línea, sin bajar la guardia, desde la primera ola. Aunque estaba previsto que el príncipe Harry acudiera acompañado de su mujer, Meghan Markle no acudió, aunque se espera que participara desde casa mediante vídeos. Igual que otras personalidades como el presidente Biden y la primera dama o la vicepresidenta Kamala Harris. En el escenario, donde habló aproximadamente cinco minutos, el duque de Sussex instó a todos los que estaban presente en el Sofi Stadium de la localidad de Inglewood a actuar de manera colectiva para acabar con la pandemia. El acceso a la vacuna no se puede determinar geográficamente. Debe ser aceptado como un derecho básico de todos, no podemos descansar ni recuperarnos hasta que haya una distribución justa en todos los rincones del mundo, debemos mirar más allá de nosotros mismos con empatía y compasión por aquellos que conocemos y aquellos que no. Indicó, el padre del pequeño Archie, al que próximamente darán una hermanita, reconoció que entiende el miedo, la confusión y la desconfianza que a muchas personas le genera el proceso de vacunación contra el coronavirus porque estamos experimentando una pandemia viral junto con una pandemia de virus. En este sentido, el príncipe Harry, que en septiembre cumplirá 37 años, indicó que el problema es que en muchas ocasiones se propagan informaciones erróneas por diferentes vías de comunicación, suponiendo esto una amenaza. Y es que, en su opinión, la desinformación es una crisis humanitaria global y la crisis está empeorando.